Chicos, llegó el momento que estaba esperando Donde FIFA Mobile nos regala un jugador de 116 de JRL asegurado, crack Donde está Neymar Jr., donde está Vinicius Jr., donde está Zanetti y muchos jugadores más Así que el objetivo de hoy es conseguir a todos los jugadores, chicos A todos los jugadores de 116 de JRL asegurados de los Retro Stars Si quieren comentar en la caja de comentarios qué jugador les salió a ustedes Y también, chicos, les traigo una propuesta Si este video supera a los 10.000 likes, traemos el último mejorando una cuenta a un suscriptor Así que, crack, si quieres que mejore tu cuenta antes de que termine Yo sé que a muchos de ustedes ya no les interesa que los se los mejoren Pero se los pueden sacar jugadores pioneros, chicos Esos jugadores que se pueden traspasar al FC Mobile 24 Así que, chicos, si quieren que traiga el último mejorando antes que se reinicie el FIFA 23 Pues 10.000 likes este video Así que, chicos, vamos de una vez a abrir muchos sobres a su grado de 116 Donde FIFA Mobile nos va a regalar Bueno, chicos, llegó el momento de reclamar Así que, uff, miren Reserva tu... Ay, 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 eso es para el FIFA... Bueno, FFC 24, ¿verdad? Es del móvil Digo, del Play, creo, ¿verdad? Así que recogemos aquí Y, bueno, nos vamos a fichaje misterioso Y recogemos, chicos Empezamos recogiendo a Nesta Este icono de 114 que nos está regalando FIFA Mobile, chicos Estos son los últimos... Bueno, estas son las últimas recompensas que nos va a dar FIFA 24 A ver, a ver, a ver Ahí está la presentación Como pueden ver Defensa del AC Milan Y nos da a Nesta Vale 400 millones Pero no se puede vender Y aparte Ya estamos al final del FIFA 24 Digo, FIFA 23 Así que no No nos sirve Y, bueno, chicos Llegó el momento de abrir el jugador de 116 de JRL Y lo abrimos, chicos Uf, ojalá me salga Neymar, Rudiger o Vinicius Jr., por favor Que me salga Neymar A ver, a ver, a ver Banderas de... Extremo derecho ¿Ya? Vale, 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 vale Está bien, está bien Qué feo jugador Como pueden ver, vale 2100 millones de monedas Y, bueno, chicos Vamos con la segunda cuenta Que aquí nos regala Un jugador de 112 a 103 Digo, a 115 A ver, vamos a ver Qué jugador nos regala Y le regaló a Bellanova Bellanova De 113 de JRL Vale, vale, vale Está bien Así que vamos a recoger Uy, aquí otro A ver, a ver, a ver Qué puede ser este regalo Nah 600 mil monedas Nada más Y, bueno, ya estamos en la siguiente cuenta Donde vamos a reclamar Igualmente Vamos Reclamamos Uy, no, recogió un jugador de 108 De para arriba A ver, vamos a ver Qué jugador le regala Uf Es de la Champions Es de la Champions Holandés Defensa Del Bayern de Múnich Y es Adais Dele Bueno Recogemos a Nesta, chicos Vamos con esta Pam Y Ya, la presentación Ya lo sabemos Lo que más me interesa Es el otro El otro, chicos El jugador de 116 de JRL Asegurado Uf, por favor Espera Antes quiero ver Qué jugador Le falta a este crack A ver Extremo izquierdo Uf, ya tiene Henry Tiene Henry, chicos Defensa también Este equipo tiene Bueno, esta platilla tiene todo Pero a ver A ver, a ver No importa, no importa A ver Yo quiero que me salga Neymar, chicos Yo quiero que me salga Neymar Yo quiero que me salga Neymar Cracks Y vamos a ver Qué jugadores, chicos Vamos Ahí está Hay presentación ¡Brasilero! Extremo izquierdo Y ya no sé de quién ¡Ah, ya! Baila, Vinny Baila, Vinny, chicos Nos regaló Vinicius Jr. Como pueden ver Igualmente vale Dos mil, cien Millones de monedas Listo, ya Ya nos salió Un brasileiro Ahora nos falta El otro brasileiro El yoga bonito De Mejor sigamos Y bueno Vamos con la siguiente cuenta Recogemos a Nesta Y Vamos a ver A ver Esto ya Nada que ver Esto no Ya sabemos La presentación, chicos Y bueno Vamos con esta cuenta A ver, espera Quiero ver Qué jugador le falta Qué jugador le falta A ver Extremo izquierdo Ya tiene a Vinicius Jr. Pero este Vinicius Jr. Es de 114, ¿verdad? Efectivamente Un Neymar Jr. Le iría muy bien También le faltaría Un extremo derecho Eh Extremo derecho Uy, defensa igualmente Igualmente Esta plantilla le falta Casi todo Así que Vamos a recoger Y vamos a ver Qué jugador le sale Listo Vamos, chicos Ahora sí Vamos Y vamos a ver A ver, a ver Musica épica, por favor Brasileiro MCO Del París Meymar Jr., chicos Me salió Meymar Jr. Crack De 116 de JRL Para Dulupa Chicos, un aplauso Porque me salió El yoga bonito Aquí nos va a regalar Un jugador De 109 de JRL A ver, vamos a ver En esta cuenta Y le da A Romero Bah Qué feo jugador Bueno, reclamamos, chicos Nesta Vamos Vamos Esto Ya sabemos Que es Nesta Así que lo saltamos Esto Ahora sí, chicos Vamos A ver, a ver A ver Qué jugador Nos puede salir aquí A ver Ya nos salió Neymar Vinicius Jr. Igualmente También nos salió Este Al O'Wai Al O'Wai Ram Al O'Wai Ram Bueno, nos faltaría Que nos salga Rudiger Zanetti Y Boller Así que vamos Con esos tres Ojalá me salga A ver Rudiger Ahora quiero Rudiger Ahora quiero A Rudiger Por favor Bandera de Alemania Bandera de Alemania Por favor Argentina Argentina, chicos Lateral derecho ¿Y quién es? Zanetti, crack Sí Bienvenido Zanetti En esta cuenta No tiene lateral derecho Así que le ponemos A Zanetti, crack Bienvenido Zanetti Yo creo que Le va a ayudar bastante Este jugador Ícono de los argentinos Vamos con la siguiente cuenta Chicos Recogemos Uy, no recogió nada No recogió nada Así que Ram, vení Como es Es amable Es bueno Se lo va a recoger Todos Todas las recompensas Así que Recogemos Bienvenido Ahora sí, chicos Jugador de 108 Jugador de 108 A ver ¿Qué jugador le sale? Uy, hay presentación Hay presentación Y le sale Alemán Lateral derecho Del Bayern de Múnich Y es Alam Chicos Vale, vale De 109 de JRL Bueno Zanetti Ya Ya no me interesa Chicos Ya Zanetti Ya Ya vimos la presentación Así que Bienvenido Zanetti Digo Nesta Nesta Me estoy confundiendo Nesta Bueno chicos Llegó el momento De abrir este sobre Igualmente De 116 de JRL En esta cuenta Como pueden ver Ya me salió Zanetti Ahora nos faltaría Rüdiger Y Boller Así que vamos Por favor Vamos por Rüdiger Chicos Rüdiger Ahora sí Por favor Bandera de Alemania Alemania Delantero Ya 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 Está bien Chicos Jugador de 116 Asegurado Boller Chicos Así que Bienvenido Boller A nuestro equipo En esta plantilla Encajaría muy bien Boller Así que Se lo vamos a poner Uy pero igual Tiene a Rivaldo Bueno bueno Se lo vamos a dejar Ahí mismo Bueno ahora vamos Por la siguiente cuenta Y bueno vamos Con la siguiente cuenta Vale Nesta Vale como Como digo siempre Bueno como lo estoy diciendo Ya no me interesa Nesta Ya sé que eres Tu brother Ahora vamos Con el jugador De 116 Ahora solamente Nos faltaría Rüdiger Y Con eso Sacamos a todos Los jugadores Gratis De 116 De Jerez Así que Editor Música épica Por favor Música épica Por favor Yo sé que aquí me sale Alemania Banderas de Alemania Por favor Brasileiro A ver A ver Empezó Uy Para Dulu Baila Chicos Me salió Otra vez Neymar Junior Estamos en otra cuenta Así que Nesta Vale Vale No Broderías Eso Así que Lo saltamos Esto Lo que me interesa Es Jugador De 116 Por favor Ahora Solo te pido Rüdiger Rüdiger Por favor Solo dame A Rüdiger Y con eso Completamos Chicos Todos los jugadores De 116 De Jerez Banderas de Alemania Por favor Brasilero Otra vez MCO3 Neymar Junior Me salió Chicos Tres veces Me salió El yoga Bonito 35 años Y sigo Sigo comportándome Como un adolescente No mames Güey Bueno Vamos con la siguiente cuenta Uf ya Me dejó más bien Este crack Un jugador Que es Nesta Así que lo recogemos Vale Ahora si Recogemos esto Ya Esto ya saben No chicos Que es Nesta Así que Esta es la última cuenta Cracks Esta es la última cuenta Ya que ustedes No me pasan Su cuenta Si quieren Que reclamen En la siguiente recompensa Pues mándenme Un mensaje A mi Instagram Vale Así que vamos Vamos con la siguiente cuenta Y Pero este Este crack No reclamó Su jugador De los U-Tots Este crack Es Inactivo Chicos No No me lo puedo creer ¿Quién es este crack? ¿Quién es? A ver A ver A ver Es Soy yo Soy yo Ramir Ah Esta es mi cuenta Ah Este es un crack Este es un crack Es que me olvidé chicos Es que me olvidé Vale, vale, vale No pasa nada Así que reclamamos igualmente Jugador de 115 de Jereles De los U-Tots Donde está Messi Ojalá me salga Messi Cracks Si imaginan que me salga Messi Vamos a ver eso Y A esta presentación De los U-Tots France Delantero Seguramente Del París ¿Y quién es? Kion En papel Bueno chicos Con esta cuenta Ya nos despedimos Como vieron Solamente me faltó Un jugador Y es Rudiger ¿Dónde está Rudiger? Este Solamente me faltó Este jugador Y después conseguí a todo Chicos Bueno Yo estoy muy feliz Porque me salió Tres veces Neymar Junior Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya encantado Donde abrí Muchos Pero muchos sobres Gratis De 116 De Jereles Asegurado Como les dije al principio De video Comenten que jugador Les salió De los Retro Star Y bueno chicos Ahora si me despido Nos vean en siguiente video O en otro reto De FIFA Mobile O de FIFA 23 O tal vez nos vemos Directamente en el FIFA 24 Que ya Bueno ya no se llama FIFA 24 Y es por 24 Así que chicos Nos vemos Se cuidan Chao